Oh, Dios, que aracales y adiós. Liturgia de las Horas, oficio de lectura. Lunes de la novena semana del tiempo ordinario. Primera semana del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio. Antífona. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Dios de la tierra y del cielo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas, pones un límite al cielo. Tú, que das cauce al riachuelo, y alzas la nube a la altura. Tú, que en cristal de frescura, sueltas las aguas del río, sobre las tierras de estío, sanando su quemadura. Danos tu gracia, piadoso, para que el viejo pecado, no lleve al hombre engañado, a sucumbir a su acoso. Hazlo en la fe luminoso, alegre en la austeridad, y hágalo tu claridad salir de sus vanidades. Dale, verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Salmo 6 Antífona Sálvame, Señor, por tu misericordia. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados, tengo el alma en delirio. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuelvete, Señor, liberta mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en el reino de la muerte nadie te invoca, y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy agotado de gemir, de noche lloro sobre el lecho, riego mi cama con lágrimas. Mis ojos se consumen irritados, envejecen por tantas contradicciones. Apartaos de mí, los malvados, porque el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor ha aceptado mi oración. Que la vergüenza abrume a mis enemigos, que avergonzados huyan al momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Salmo 9 Primera parte Antífona El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Proclamando todas tus maravillas, me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa y mi derecho, sentado en tu trono como juez justo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. El enemigo acabó en ruina perpetua, arrasaste sus ciudades y se perdió su nombre. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia, y regirá a las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Salmo 9, segunda parte Antífona Narraré tus hazañas en las puertas de Sion Tañed en honor del Señor, que reside en Sion. Narrad sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre. Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos. Levántame del umbral de la muerte, para que pueda proclamar tus alabanzas, y gozar de tu salvación en las puertas de Sion. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor apareció para hacer justicia, y se enredó el malvado en sus propias acciones. Vuelvan al abismo los malvados, los pueblos que olvidan a Dios. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe. Sean juzgados los gentiles en tu presencia, Señor. Infúndeles terror, y aprendan los pueblos que no son más que hombres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Versículo Enséñame a cumplir tu voluntad, y a guardarla de todo corazón. Primera lectura De la carta a los Gálatas, capítulo 1 Vocación y apostolado de Pablo Hermanos, ¿habéis oído hablar de cómo me portaba yo en otro tiempo en el judaísmo? ¿Cómo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios y la devastaba? ¿Cómo, en el celo por el judaísmo, iba más allá que muchos compatriotas de mi edad, y me mostraba celoso partidario de las tradiciones paternas? Pero cuando aquel que me eligió desde el seno de mi madre, me llamó por su gracia, y tuvo a bien revelarme a su Hijo, para que lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin pedir consejo a hombre alguno, y sin subir a Jerusalén, para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, partí hacia Arabia, de donde luego volví a Damasco. Tres años más tarde, subí a Jerusalén a visitar a Cefas, y estuve con él quince días. No vi a ninguno otro de los apóstoles fuera de Santiago, el hermano del Señor. Por el Dios que me está viendo, que no miento en lo que os escribo. Después vine a las regiones de Siria y de Cilicia, pero las iglesias de Judea, que están en Cristo, no me conocían personalmente, solo oían decir, El que antaño nos perseguía, ahora va anunciando la buena nueva de la fe, que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios, reconociendo su obra en mí. Luego, al cabo de catorce años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también a Tito, y subí por motivo de una revelación. Les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, y traté en particular con los más calificados, no fuera a ser que hubiese corrido en vano. Pues bien, ni siquiera a Tito, mi compañero, con todo y que era griego, lo obligaron a circuncidarse. Y esto a pesar de los intrusos, de los falsos hermanos, que solapadamente se habían infiltrado, para espiar arteramente la libertad de que gozamos en Cristo Jesús, y que querían esclavizarnos. Pero nosotros ni por un momento cedimos terreno para someternos a ellos, a fin de salvaguardar firmemente para vosotros la verdad del evangelio. Las personas de más consideración, nada me interesa lo que hubieran sido antes, pues en Dios no hay excepción de personas, no me impusieron ninguna nueva obligación. Al contrario, reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los gentiles, como Pedro la de predicarlo a los judíos, porque aquel que dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los gentiles. De este modo, reconocieron que Dios me había dado esa gracia, y Santiago, Cefas y Juan, los considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de comunión y conformidad. Nosotros nos dirigíamos a los gentiles, ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que he procurado yo cumplir con toda solicitud. Responsorio breve. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no quedó infecunda en mí y permanece siempre en mí. Aquel que dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los gentiles. Y la gracia que Él me concedió no quedó infecunda en mí y permanece siempre en mí. Segunda lectura De las instrucciones de San Doroteo Abad La causa de toda perturbación consiste en que nadie se acusa a sí mismo. Tratemos de averiguar, hermanos, cuál es el motivo principal de un hecho que acontece con frecuencia, a saber, que a veces uno escucha una palabra desagradable y se comporta como si no la hubiera oído, sin sentirse molesto, y en cambio otras veces, así que la oye, se siente turbado y afligido. ¿Cuál, me pregunto, es la causa de esta diversa reacción? Hay una o varias explicaciones. Yo distingo diversas causas y explicaciones, y sobre todo una, que es origen de todas las otras, como ha dicho alguien. Muchas veces, esto proviene del estado de ánimo en que se halla cada uno. En efecto, quien está fortalecido por la oración o la meditación, tolerará fácilmente, sin perder la calma, a un hermano que lo insulta. Otras veces soportará con paciencia a su hermano, porque se trata de alguien a quien profesa gran afecto. A veces también por desprecio, porque tiene en nada al que quiere perturbarlo, y no se digna tomarlo en consideración, como si se tratara del más despreciable de los hombres. Ni se digna responderle palabra, ni mencionar a los demás sus maldiciones e injurias. De ahí proviene, como he dicho, el que uno no se turbe ni se aflija. Si desprecia y tiene en nada lo que dicen. En cambio, la turbación o aflicción por las palabras de un hermano, proviene de una mala disposición momentánea o del odio hacia el hermano. También pueden aducirse otras causas, pero si examinamos atentamente la cuestión, veremos que la causa de toda perturbación, consiste en que nadie se acusa a sí mismo. De ahí deriva toda molestia y aflicción, de ahí deriva el que nunca hallemos descanso. Y ello no debe extrañarnos, ya que los santos nos enseñan que esta acusación de sí mismo es el único camino que nos puede llevar a la paz. Que esto es verdad, lo hemos comprobado en múltiples ocasiones, y nosotros, con todo, esperamos con anhelo hallar el descanso a pesar de nuestra desidia, o pensamos andar por el camino recto a pesar de nuestras repetidas impaciencias y de nuestra resistencia en acusarnos a nosotros mismos. Así son las cosas. Por más virtudes que posea un hombre, aunque sean innumerables, si se aparta de este camino, nunca hallará el reposo, sino que estará siempre afligido o afligirá a los demás, perdiendo así el mérito de todas sus fatigas. Responsorio Breve Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel y bondadoso es Dios para perdonarnos y purificarnos de toda iniquidad. Al que oculta sus crímenes no le irá bien en sus cosas. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel y bondadoso es Dios para perdonarnos y purificarnos de toda iniquidad. Oración Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te pedimos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.